¿Vale? ¿Tienes un malo dentro? Sí Espera, espera, espera A ver si me escapo ¿Está conmigo? Vale, me rematan encima de tu ya está Encima de tu cabeza ¿Han artejado? No ¿Qué haces? Oye, he dado el mapa y estaba bugueado Se me han visto dos círculos amarillos Qué pena Qué pena, no Qué pene, tienes que decir Tío, esto está lleno de luz, eh Creo que voy a coger Placas a punta pala Y tengo para traerte, David Ahí me voy En marca tienda Ahí veo Veo mi círculo naranja De revivirme, tío Y he visto dos círculos amarillos, tío Bugueado Tú sabes que esta ya no me inspira Mucha confianza, ¿no? Pero bueno Vuelvo allí ¿Vuelvo allí? ¿A por las cosas o...? Sí, sí, sí Al mismo sitio Hay un paquete Hay un paquete al lado, eh Ah, pues al paquete Venga En el otro lado había placas, escudos, máscaras y pollas, ¿no? Eh, gente ¿Dónde? ¿En el paquete? Vaya Está tendido Está tumbado Está tumbado No, no, no Estoy viendo a uno ¿Quer? ¿Dónde? El paquete, tío ¿Qué no? ¿Que me lo he llevado yo? Vamos a la cárcel Yo te puedo... ¡Ay, gente! ¿Qué hace? Al lado Ten cuidado que está ahí, eh Toma, que me ha dado Toma ¿Este está muerto? Hay otro, eh Pues, me ha tirado Que yo, David, pégale V por E Pero como si no hubieran mañana ¿Qué me da, tío? Ya estoy muerto, tío Me cago en la puta, tío ¿Te lo has cargado? Sí, sí, sí Tienes que ir más rápido, eh Estas cositas... Es que marcaba uno El puta radar, tío Mira, pues... Ahora cuando esto... Me revive Sí, sí, estoy preparado No, no, no No me revivas Mira, mira Un coche... Eh, mira, moto, moto Moto, moto, moto ¿Dónde decías tú? Ven por aquí, eh Listo Vale Eh... Con mi C4 Con mi C4 Te lo había soltado Triple baja Anda ¿Cómo se han quedado? Abro Ahora va y lo... Oh Pues, acaba de comer Lo que se comió, clavijo Eh... Cógete más Llevo un subfusión Toma A batir Hostia Qué clipazo, tío Clipazo Segunda partida Segunda partida Toma Te vengo de uno Oh Black Me sal Toma ya Vamos Muerto Recargando ¿Del tirón? No Eh, no Están en el suelo Vale, vale Me dan de otro lado, eh Vamos, corre, corre David Me dan de tu derecha Voy con Papa Sergiu Vale, vale Equipo aniquilado Me pone Vale No te muevas No te muevas No te muevas Hay otro que de aquí No me fiaría, eh Me subieran por algún lado o algo Torito, torito No pilles ni gota gaza hasta el final Pues bajar ustedes y pegarle Coño Vente, vente, Sergio Vente, 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 vente Sacrificarse ustedes Sí, 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 sí Vente Joder, Sergio, tío Dispara adentro Dispara adentro En medio No me maneja ni nada Joder, pero ¿cómo puedes tardar tanto, tío? Pues porque me he liado, tío No sabía que... Estabas abajo Estabas arriba Es que no sé ni lo que era esto No, no te la juegues No te la juegues, torito Con tres No te la... Ni te la juegues Están asfixiando, se están asfixiando Por lo menos uno Some, no some Cuérdate, cuérdate Hemos ganado Vamos Sí, señor Pues menos mal te has bajado al final Claro, digo, te van a revivir Digo, voy a bajar, voy a bajar Es que no sé dónde estaba, tío Estaban al fondo del todo los Noda Sí, bueno, al centro círculo, claro Joder, vaya... vaya rabios tiene Muy pesada, tío ¡Uh! Qué tensión, colega Muy buena, chaval Me cago en la puta, tío Ya tenía que estar suelta Venga 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 Ah, wow, ves Uno tú, Torito Ya Y otro... ¡Oh! Ya están aquí Ya están Sí Se han bajado Se han bajado Uno muerto ¿Faltan más? ¡Eh! Arriba, 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 arriba Ya está, ya la ha moldeado, tío U a v Uno muerto ¿Cuál? El de arriba Uno va para el camión Vale, todos muertos Qué buena ¡Uh! Es de puta, tío No se puede tardar No se puede tardar No se puede tardar No hubieras ya, eh No, 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 no Me siento mal aquí sin ti Tranquilo, tranquilo Ahora voy ¿Estás conmigo, barro? Pues eso Vale Abatido Está solo Ante el peligro, tío Se ha marcado uno, eh Se ha roto, revivido Se ha roto, revivido Sí, sí, sí Van las escaleras Debajo nuestra Veo uno que se va Se aleja, vale Cuidado con los pies Está bien Lo está sacando por la ventanilla Y como suban Vale, Torito Como no subas No sales, eh Estoy aquí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado En 80, gente Y es que salí por narices ahora, tío Salgo ¿Dónde están los notes? ¿Dónde están los notes? Aquí dentro hay uno Buena ¿Qué? ¿Qué? Los campeos ¿Qué? ¿Qué te dije? La madre que los pareo, tío Yo estoy en un T4 ahí Donde se estaba andando Aleluya, tío Me he hecho todas las bajas ahí, eh A ver cuántas pones Vamos a ver ¿Qué se podía ver un postpartida? Ahora no se puede, tío Hijos de puta La madre que los pago yo, tío 11 de la noche Pagan los dos Desde las 11 de la mañana, tío Pagan las dos partidas Desde las 11 de la mañana Es que no estaba triste No estaba yo Es 3 David 2 Mira, 1500 de daño Papa Sergius Es un granito